Una inversión inmediata de al menos dos millones de pesos se requiere para frenar la expansión de la plaga del hirio acuático en la presa de Coincio, que abastece de agua al 25% de los morelianos y hoy está invadida en más de la cuarta parte de su superficie, reconoció Osvaldo Rodríguez, delegado de Conagua en Michoacán. Estamos ya buscando los recursos para hacer el control, hay varias formas de controlarlo, pero aquí como es agua para uso potable no puede ser un control químico, entonces nos estamos inclinando por un control mecánico que es una trituración. Admitió que se necesitan acciones inmediatas para acabar con la maleza que hoy asfixia el cuerpo de agua. Tenemos que actuar rápido, nada más estamos esperando a ver si nos autorizan los recursos para aplicar rápido eso. ¿De qué recursos estarían hablando? Nosotros tenemos una estimación de dos millones de pesos. El control se tiene que hacer antes de un mes, ya que el aumento de temperatura propagará el hirio. Cuando empieza la temperatura a cambiar ya, ahora que entra la primavera o verano, incrementa la temperatura y se reproduce muy rápido esta maleza. Eso vendrá a ser como un mes. La obtención de recursos se ha retrasado, que es un gasto no programado. Ahorita todavía no me resuelven porque están buscando los recursos, como es un recurso que no está programado, están buscando de dónde me lo pueden asignar. El delegado de Conagua explicó que la invasión de la planta acuática eleva la evapotranspiración y con ello la pérdida de agua en el embalse. Sí nos provoca algunos daños, sobre todo aparte de lo aparatoso del aspecto, es una plantita que tiene una maleza que incrementa la evapotranspiración, entonces tenemos pérdida de agua por eso. Recordó que la presa tiene varios afluentes y los vientos colaboraron a que el hirio entrara por estos. Por el comportamiento de los vientos, primero se extiende y luego se compacta, entonces digamos que es como está flotando el hirio, se ve a veces muy aparatoso. Antonio, un lugareño, muestra cómo el hirio absorbe el agua y aseguró que en las raíces de la planta se encuentran huevecillos dañinos que pueden ser ingeridos por las vacas que pasan por la zona seca, donde hace unas semanas corría el agua. Es así que mientras llegan los recursos, la plaga sigue esparciéndose y convirtiendo la presa de Coincio en una zona pantanosa que despide fétidos olores. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.